Al continuar con su movilización, fuerzas de autodefensa llegaron a Huetamo, otro de lo que se supone es refugio del crimen organizado y puerta de entrada a Guerrero desde Tierra Caliente. Los llamados policías comunitarios entraron en Churumuco al filo del mediodía, como ha ocurrido en otros municipios. Las autodefensas ingresaron y colocaron barricadas en los accesos carreteros y lanzaron un mensaje a la población en la plaza principal. Pues, a ver quién para eso ahora y a ver quién los convence de dejar las armas y de no cerrar el paso al ejército, a la marina o a la policía federal. Pero quién los convence si el mismo gobierno les había dicho no entren a Huetamo y ellos dijeron no, no vamos a entrar a Huetamo, se los prometemos. Me lo prometen, se los prometo. Y fíjate, ¿cuánto tardaron? ¿Cuánto empezó de los acuerdos? Es que están crecidos. Claro. Están endiosados. Ensobervecidos. Sí. Están conscientes de la fuerza tremenda que crearon ajena al gobierno federal y que puso orden en Michoacán. El objetivo principal se perdió ya. Ellos están viviendo su propia lucha, su propio movimiento, están viviendo su poder. Si hay o no grupos delictivos en determinadas plazas ya no importa. Piensan que con su sola presencia los van a hacer huir. Y creo que ahorita tras lo que van es el poder, el reconocimiento y esa autonomía que puede resultar muy peligrosa para cualquier gobierno estatal, mucho más para un gobierno federal. Y ellos van tras esa autonomía y la ganancia económica que esto les está dejando, que ese es el objetivo, la ganancia económica. No es el idealista, no es el revolucionario, no es el guerrillero. Es el hombre que ve el tiempo y el espacio para hacerse de dinero y de poder. Se perdió. Pero tienen razón. Están causando un fenómeno que entró en reversa para la situación que existía. Ellos se quejaban, ellos denunciaban, ellos exponían a lo que estaban sometidos y la autoridad al contrario, los señalaba como soplones. Pero en las autodefensas si confían, a ellos les dan los datos necesarios y entonces los malvados huyen porque tampoco el ejército o la marina o la policía federal llegaba y se paraba en las esquinas. ¿Y ahora qué hago? Y es la cosa que en general los caballeros templarios no ofrecen resistencia cuando llegan. Simplemente se hacen a un lado, guardan un bajo perfil un tiempo y esperan. Al fin no tienen prisa. Por lo menos hay 30 personas declarando en Michoacán por el asesinato del presidente municipal de Tanuato. Gustavo Garibay García, el procurador dice que hay algunos relacionados con el sector de la construcción al que el alcalde había señalado por presiones con el cobro de cuotas en contratos. La bancada del PAN en el Senado reprochó al gobierno que haya retirado la escolta a este hombre. Su grupo parlamentario decidió no ratificar a Alejandro Monterrubido como comisionado de seguridad pública en protesta. Pero pues como es minoría, no causó el menor daño. A tres días del asesinato del alcalde de Tanuato, la procuraduría en concreto dice que no tiene una pista que pueda llevar de inmediato a la captura de los homicidas. Pues, están abiertas todas las líneas, pero lo que pasa es que fue un ataque sorpresivo y luego la huida de los culpables. ¿Cómo sacas conclusiones? Tienes que escarbar entre las relaciones, las enemistades, las amenazas o el atentado anterior del que salió con vida. Es irse al pasado para poder encontrar alguna línea de investigación sólida. Pero es muy difícil. Un hombre así toma decisiones, interactúa con muchas personas, cierra tratos, aprueba inversiones. Es muy difícil. Yo creo que buscar en el primer círculo, en el más cercano, que serían tal vez los que pudieran tener alguna información en qué momento recibió amenazas, qué estaba sucediendo en ese momento de su administración, porque de otra forma es muy difícil. La culpa la encubren muchos, muchos, muchos. Se van protegiendo entre ellos. Sobre todo el punto, estamos hablando de Michoacán, en donde tantos factores están alterados. Conviene buscar en la denuncia que hizo hace tres meses, donde dijo, fulanito y fulanito me quieren matar. Pero la autoridad siempre tiene la tendencia a abrir líneas de investigación paralelas. Paralelas, crimen pasionales. Anda, no más tantas. Gracias. De 50 años, Margarita Mendoza Oseguera, de Centro Histórico. Felicito a Héctor, porque pronuncia muy bien Tanoato, Michoacán. Los demás locutores pronuncian Tangoato. Le ponen G. Yo soy de allá, y me da mucha pena que lo pronuncien como si dijeran Gato. Gracias. 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 Gracias.